¿Qué es la meta de nuestra fe? ¿Qué es la meta de nuestra fe? En los momentos más recientes, pues muchas veces se ha olvidado que la meta es la salvación de nuestras almas, que caminamos hacia el cielo. Pero en este camino experimentamos las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Y estas pruebas no son malas, nos ha dicho el Señor hoy a través de San Pedro, sino al revés, son una oportunidad, son una ayuda para poner a prueba, para purificar, para fortalecer, para autentificar esta misma fe. Las pruebas que experimentamos en nuestra vida no son un fastidio, son una oportunidad que Dios permite o que incluso Dios nos regala para crecer en santidad, para acercarnos más a esta salvación. Mirad, cuando se bautiza un adulto, el diálogo que en el bautismo de niños se tiene con los padres, se tiene el obispo o el delegado del obispo lo tiene directamente con este adulto y le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y el catecumeno, el que va a ser bautizado, dice, la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. El fruto de la fe es la vida eterna. Este cielo, esta salvación, que ya empezamos a vivir aquí en la Tierra por la fe y la esperanza. Dirá, San Pablo, hemos sido salvados en esperanza. Y en esta esperanza en la que hemos sido salvados, la tentación y la prueba juegan un papel muy importante. Mirad, cuenta una historia de los padres del desierto, de estos hombres que se retiraban fuera de las ciudades, en los desiertos y en los montes, para vivir en oración y en soledad, que un eremita joven tuvo una aparición del Señor Jesucristo y le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, quítame la tentación. Y el Señor se lo concedió. Este eremita joven fue a un abad, un eremita más mayor, que llevaba muchos años de oración y soledad. Y le dijo, se me ha aparecido el Señor. ¿Y qué te ha dicho? Que le pidiera lo que quisiera. ¿Y qué le has pedido? Que me quitara las tentaciones. El abad se echó las manos a la cabeza y se quedó horrorizado y le dijo, insensato, te vas a condenar, vuelve a tu celda, reza, con la esperanza de que vuelva a aparecerse el Señor. Y cuando se te aparezca, dile que te devuelva las tentaciones. ¿Cómo puede ser esto? Mirad, es que las tentaciones son la oportunidad que tenemos de crecer en la fe, de ver si esta fe es verdadera o no es verdadera. Las tentaciones son la oportunidad de crecer en el amor al Señor, de poder ver si realmente nuestro corazón ama más a Dios que las cosas que nos promete la tentación, o que las cosas que nos han sido quitadas en una prueba. Ver si realmente nuestra vida está sostenida en Dios o solamente nuestra fe es una apariencia. Por eso el Señor Jesús, cuando sus discípulos se acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y enseña la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro no nos enseña a decir, y quítanos la tentación. No, no. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer, pero no nos la quites. Cristo mismo ha sido tentado. Dice San Agustín, ¿te fijas en que Cristo ha sido tentado y no te fijas en que venció? Dice, en ti Cristo está siendo tentado, pero en su victoria tú ya has vencido. Y entonces la fe es fortalecida y puede ya dar frutos de vida eterna. Hoy vemos en el Evangelio, esto no es fácil. Dice que es probada, la primera lectura dice que es probada como el oro. El oro se pone a altísimas temperaturas para hacerse líquido y que todas las impurezas que hay queden al fondo. Y poder después volver a enfriarse y quedar un oro todavía más puro. Y así se hace con todos los metales, ¿no? Dice, si eso que es un metal se hace así, ¿cuánto más vuestra fe, que es mucho más que el oro? Mucho más es un tesoro preciadísimo. Es un regalo que tenéis que os ha dado Dios mismo. Y entonces, en este camino de la fe vemos el Evangelio. Este que se acerca a Jesús, se arrodilla ante él, está reconociendo que es Dios, se arrodilla ante él y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué te da la fe? La vida eterna. ¿Qué haré para poder vivir verdaderamente la fe? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie más, no hay nadie bueno más que Dios. Este está reconociendo que tiene a Dios delante. Lo llama bueno y se arrodilla ante él. Y entonces le dice, cumple los mandamientos, ama al prójimo. Si os fijáis, solamente le habla de los mandamientos relacionados con el prójimo. Esto lo podría afirmar cualquier persona del mundo, casi de cualquier religión. Oye, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera de cualquier religión podría afirmar estos preceptos para una convivencia adecuada. Ama a tu prójimo. El joven le dice, todo esto lo he cumplido. El joven no. Este hombre le dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Todo esto lo he cumplido. Y entonces Jesús le dice, una cosa te falta. Amar a Dios sobre todas las cosas. Una cosa te falta. Quita todo lo que sobra en tu vida. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Mirad, los cristianos a los que se dirige a San Pedro, dice, sin haber visto a Cristo lo amáis, sin contemplarlo creéis en Él. Y os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Esto es lo que están viviendo los cristianos a los que se dirigen a San Pedro. ¿Qué le pasa a este hombre? A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste. Porque era muy rico. La alegría, el gozo que da amar a Cristo y creer en Él, no es comparable con la tristeza que da cuando sabes que tu corazón está apegado a tantas cosas, personas, proyectos y bienes materiales en esta vida. Cuando uno tiene su corazón puesto en Cristo, no hay nada que le dé tristeza verdaderamente. Ni la enfermedad, ni la ruina, ni la vejez, ni que las cosas no salgan bien. Porque su alegría viene de otra realidad. Viene del amor y la fe en Cristo Jesús que le abre una nueva esperanza. Pero cuando nuestro corazón está puesto y el Señor nos pide, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme, nos pide nuestros bienes materiales, nos pide nuestra salud, nos pide nuestro vigor, nos pide nuestra familia, nos pide nuestros proyectos, nos pide nuestras capacidades de hacer cosas por los demás incluso. Fijaros, fijaros, le frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Y Jesús lanza este lamento y después enseña esto. ¿Qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? ¿Qué hacer ante esta realidad? Las pruebas de la fe, la dificultad para amar al Señor con todo el corazón, la exigencia de Jesucristo, que nos lo pide todo porque Él lo ha dado todo. Es imposible para los hombres, dice Jesús. Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo, el Señor puede hacer esta obra en cada uno de nosotros, también en tu vejez, también en tu limitación, también en tus dudas, también en tus pruebas, también en tus dificultades, también en la pequeñez de tu fe, también en tantos momentos que a lo mejor pierdes la esperanza, también en tantos momentos que no sabes por dónde ni cómo tirar. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo y si tú le dejas, si tú le das permiso, si tú acoges la gracia y colaboras con ella, el Señor lo hará y te concederá a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar a tu prójimo como Él mismo te ha amado a ti. El Señor está haciendo esta obra en nuestro corazón. No nos resistamos a la gracia. No nos conformemos con mediocridades, con componendas, con medias tintas, con un Dios, una fe, una palabra a nuestra medida. Abrámonos a la novedad y a la grandeza y a la totalidad que Dios nos quiere regalar en la vivencia de nuestra fe para vivir así ya esta meta que es nuestra propia salvación. Vivir como salvados. Que así sea.